Y todos los cumbia, lo que seguimos de gira, suena la cumbia y suena soy yo, ya tu sabes. Un saludito para el que también se está bonosa, que no suena y dice así. Porque yo quiero joda, porque yo quiero joda, quiero bailar con vos y tu vecina a toda hora. Porque yo quiero joda, porque yo quiero joda, quiero bailar con vos y tu vecina a toda hora. Quiero bailar con vos y tu vecina a toda hora. Y todos los cumbia hacemos palmas de arriba. Un saludito para Baila, Baila, que está en Salta y Cucuy. Para Benjamín y Suena Camp. Esto suena y dice, para bailar y bailar. Quiero salir, bailar, poder cantar. Y todos los cumbieros con las palmas arriba. Y todos los cumbieros que seguimos de gira. Soy yo Que llames a tu vecino, que llames a tu vecina Y cagamos joda todo en la esquina Que llames a tu vecino, que llames a tu vecina Y cagamos joda todo en la esquina Porque yo quiero joda, porque yo quiero joda Quiero bailar con vos y tu vecina a toda hora Porque yo quiero joda, porque yo quiero joda Quiero bailar con vos y tu vecina a toda hora Quiero bailar con vos y tu vecina a todas horas Porque yo quiero joda, porque yo quiero joda Quiero bailar con vos y tu vecina a todas horas Porque yo quiero joda, porque yo quiero joda Quiero bailar con vos y tu vecina a todas horas Quiero bailar con vos y tu vecina a todas horas ¿Y cómo dice? ¡Bailar y bailar! ¡Para Tobias y Valentina! ¡Salud y Jair! ¡Para Iguana! ¡Alto y Flor! ¡Vas y tu vecina! Quiero salir, bailar, poder cantar Quiero salir, bailar, poder cantar Y quiero que te muevas de aquí para allá Y quiero que lo muevas de aquí para allá Quiero salir, bailar, poder cantar Quiero salir, bailar, poder cantar Y quiero que te muevas de aquí para allá Y quiero que lo muevas de aquí para allá Y todos los cumbiros con las palmas arriba Y todos los cumbiros que seguimos de gira ¡Soy yo! Que llames a tu vecino, que llames a tu vecina Y cagamos joda todo en la esquina Que llames a tu vecino, que llames a tu vecina Y cagamos joda todo en la esquina Porque yo quiero joda Porque yo quiero joda Quiero bailar con vos y tu vecina a todas horas Porque yo quiero joda Porque yo quiero joda Quiero bailar con vos y tu vecina a todas horas Y un ruido para la cochi ¡Sí, señores!